Unidad 1. Curso 2. Los compases simples. Los compases como el 2x4, el 3x4 o el 4x4 son compases simples. Pero, ¿qué significa que un compás es simple? En esta unidad vamos a ver las características de este tipo de compases. La unidad de tiempo. Es la figura que completa un tiempo del compás. Por ejemplo, en este compás de 2x4, cada tiempo tiene una duración de una negra. Por lo tanto, la negra es la unidad de tiempo. La unidad de compás. Es la figura que ocupa todo el compás. En nuestro ejemplo, los dos tiempos de negra suman una blanca. Por lo tanto, la blanca es la unidad de compás. La unidad de subdivisión. Un compás es simple si sus tiempos se pueden dividir en dos notas enteras, es decir, notas sin puntillo. Como vemos en nuestro ejemplo, cada tiempo de negra puede dividirse en dos corcheas. Dependiendo del número de tiempos, tenemos varios tipos de compases simples. Veamos. El compás de 2x4 tiene dos tiempos. Por lo tanto, es binario. Su unidad de tiempo es la negra. Y la de compás, la blanca. El compás de 3x4 tiene tres tiempos. Por eso decimos que es un compás ternario. Su unidad de tiempo es la negra. Y la de compás, la blanca con puntillo. El compás de 4x4 tiene cuatro tiempos. Por lo tanto, es un compás cuaternario. Su unidad de tiempo es la negra. Y la de compás, la redonda.